Hay una promesa de parte de Dios en el Salmo 92, 10 que dice Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo Y seré ungido con aceite fresco ¿Cuántos quieren esa promesa de parte de Dios? Nada ni nadie me podrá vencer Estoy seguro prevaleceré Porque la fortaleza y salvación están en el Señor Yo solo tengo que confiar en Él Y descansar en su promesa fiel De que Él aumentará mis fuerzas como búfalo Como búfalo Arrollará enemigos y se enfrenta conmigo Tengo fuerzas del Señor Como búfalo Como búfalo Estaré siempre confiado No seré avergonzado Tengo fuerzas del Señor Como búfalo Nada ni nadie me podrá vencer Estoy seguro prevaleceré Porque la fortaleza y salvación están en el Señor Yo solo tengo que confiar en Él Y descansar en su promesa fiel De que Él aumentará mis fuerzas como búfalo Como búfalo Como búfalo Como búfalo Arrollará enemigos y se enfrenta conmigo Tengo fuerzas del Señor Como búfalo Estaré siempre confiado No seré avergonzado Tengo fuerzas del Señor Como búfalo